¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Una imagen se me ha clavado como una estaca en el cerebro y no deja en paz mi conciencia. Es un agente de migración alto, fuerte, con la bandera mexicana en el escudo de tela que lleva bordado en el pecho, que intenta aplastar con sus botas la cabeza de un haitiano que está tirado en el suelo y merme, pues ya ha sido golpeado antes por miembros de la Guardia Nacional. Frente a la computadora el escribidor siempre tiene un problema, escribir acerca de lo que supone que la gente quiere leer, pero a veces por conciencia, porque para eso está, tiene que abordar temas que pocos leerán, que a pocos les gusta, retorcernos el alma leyendo un problema que parece ajeno a nosotros, pero no lo es. Bueno, la imagen aquella me parece la representación sintética de un problema que ocurre en el mundo, los desplazados que huyen de sus naciones, porque en ellas es imposible conservar la vida guerra, o la de sus hijos. Los han expulsado el hambre, la violencia, los cambios abruptos de gobierno, como en Afganistán. México es la antesada, la antesada de lo que es casi el paraíso, los Estados Unidos de Norteamérica, solo que en el paraíso ya se cerraron las puertas, llegó al límite. Siendo un país de inmigrantes ya no quieren inmigrantes, y México es la única posibilidad de sobrevivir. Volver a sus países significaría literalmente la muerte, ya sea por hambre o directamente asesinados por las mafias, que son ahora los verdaderos dueños de naciones limítrofes con el nuestro, especialmente el triángulo fatal El Salvador, Honduras, Guatemala. Lo anticipó Trump cuando dijo que los Estados Unidos levantarían en sus fronteras un muro, y que lo harían gratis, se refería quizá, sin que el propio López Obrador lo sospechara, a la Guardia Nacional que se convirtió en los hechos, en un muro migratorio que cada vez retrocede más, y cumple más tareas que aquellas que le habían asignado o que le había asignado Trump inicialmente. Y las cumple tal como revela la fotografía de la que hablé al principio salvajemente. Pero también debemos entender que enfrentar gente decidida a todo no es fácil. El propio Biden, el hombre más poderoso del mundo, lo ha entendido al cometer el enorme error de sacar a las tropas de Afganistán antes de retirar totalmente a los empleados de la embajada y a sus familiares. Esto le ha costado tanto. Que si hoy hubiera elecciones, perdería ante Trump más o menos por el margen que ganó, muy pequeño. Biden usa ahora México como muro igual que Trump. El propio presidente López Obrador tuvo que rebasar en su camioneta hace unos días una caravana de desplazados sin siquiera voltearlos a ver. ¿Para qué? ¿Qué es lo que es lo que uno ha hecho? No? No. y muchos años de su casa. Los latinoamericanos se han unido los haitianos. El lunes en Huizla, Chiapas fueron detenidos algunos emigrantes, pero otros huyeron hacia el río, a las calles cercanas, a casas que le dieron refugio o a las que se metieron por la fuerza. Esto comenzó a las cinco de la mañana. Poco después, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional rodearon el domo de usos múltiples, donde unos 600 desplazados pasaban la noche. El colectivo de derechos humanos detectó que durante la operación los niños y las niñas fueron separados de sus padres. ¿Cómo realizar una operación sin herir a los emigrantes? ¿Cómo usar la fuerza sin usarla? ¿Cómo pedirles cortésmente que vuelvan a sus países, si allá les espera más que la miseria la muerte? Los grupos que operan en El Salvador, cuyo origen fue la vara salvatrucha, Honduras y Guatemala, son grupos que operan como en grandes regiones de México, donde rige la política de los abrazos y no balazos. Lo increíble es que en muchos sitios de México, por ejemplo, en poblados de Bichuacán, los habitantes de los poblados prefieren la supuesta protección que les dan esos grupos que a la policía, a la Guardia Nacional o al Ejército. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2017 a 2019, la violencia interna desplazó a casi 25.000 personas en México. En 2019 se aceleró el fenómeno. Hoy hay cálculos de 250.000 personas que han tenido que arrancarse, irse, salirse de sus sitios. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos acaba de decidir que las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos y que hayan entrado por México ilegalmente tendrán que esperar en México a que las autoridades resuelvan sus casos. Es decir, ellos deciden sobre nuestro territorio. Y así se dan casos de niños sin sus padres, enjaulados en la frontera y sin alimento. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, en 2020 se dio el noveno año que ha crecido el número de desplazados en el mundo pese a la pandemia. Llegó a 82 millones. Venezuela con el mayor número. Colombia como el segundo país de acogida. Lo peor es que no hay solución. Mientras exista la pobreza y ésta llegue a la miseria, los fuertes tratarán de abusar de los débiles para subsistir. Y los más débiles tendrán que huir de los fuertes hacia paraísos que los vomitan. Y en esto del periodismo a veces hay que hablar también de cosas que detestamos y que tenemos todos como un estaca en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!